Buenos días con todos los presentes. Les damos la bienvenida a la socialización del acuerdo interinstitucional para expedir las directrices para el reconocimiento de la relación socio-trabajador de las asociaciones de la economía popular y solidaria. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy. Andrés Isch, ministro del Trabajo. Andrés Briones, director general del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, así como a las autoridades que nos acompañan, a los representantes de la economía popular y solidaria y a los medios de comunicación. Al final de este evento tendremos un espacio para solventar inquietudes que han sido levantadas por parte de las organizaciones. Solicitamos por favor a las personas que van a participar encender su cámara. Muchísimas gracias. En este momento les invitamos a ver el video explicativo del acuerdo interinstitucional para expedir las directrices para el reconocimiento de la relación socio-trabajador de las asociaciones de la economía popular y solidaria. Es exclusivo para las organizaciones del sector asociativo de la economía popular y solidaria. que estén acreditados y cuenten con la certificación RUEPS. Así que pilas, esto permitirá generar fuentes de trabajo dignas, justas y solidarias garantizando los derechos de los socio-trabajadores del Ecuador. El acuerdo ministerial suscrito entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio del Trabajo es exclusivo para las organizaciones del sector asociativo de la economía popular y solidaria. Que hayan obtenido la acreditación y certificación del registro único de la economía popular y solidaria conforme a lo regulado por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Damos en este momento las palabras a Andrés Briones, director general del Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria. Muchísimas gracias, señor ministro Andrés Briones, colaboradores de toda la economía popular y solidaria del país que nos está siguiendo en este momento a través de Zoom. Estar hoy y hablar de este reconocimiento es marcar un hito histórico porque desde la Constitución del 2008, la ley propia, orgánica, economía popular y solidaria que se expidió en el 2011 y su respectivo reglamento en el 2012, si bien es cierto hablaban de desarrollar y definir una relación socio-trabajador, ese derecho y esos beneficios no se habían concretado hasta la fecha actual. Y hay un compromiso fuerte tanto del Ministerio del Trabajo como del Instituto de Economía Popular y Solidaria de garantizar primero que ustedes tengan ya ese reconocimiento formal de esa relación socio-trabajador entre la asociación y sus asociados, que les permita primero eliminar las precarizaciones, es decir, aquí estamos reconociendo los derechos como paso importante para eliminar cualquier tipo de precarización en la que puedan ser víctimas nuestros socios o cualquier tipo de asociación a nivel nacional. Como punto de partida es importante mencionar que quienes pueden ya beneficiarse de este acuerdo interministerial entre el IEPS y el Ministerio del Trabajo van a ser aquellas asociaciones que ya han sido certificadas y acreditadas a través del registro único de actores de la economía popular y solidaria, queridos compañeros. Es decir, que hay un trabajo en este momento muy fuerte en donde primero prima el reconocimiento y el trabajo para fortalecer los principios de la economía popular y solidaria en todas las asociaciones. Una vez que ustedes sean acreditadas, fortalecidas, vamos a seguir trabajando de la mano junto al EMT, al señor Ministro Andrés Hitch, para que ustedes puedan acceder a través de este acuerdo, porque aquí estamos haciendo una conexión entre la economía popular y solidaria en nuestras 15.000 asociaciones y las diferentes modalidades contractuales que ustedes van a poder utilizar para poder garantizar ese acceso a la seguridad social que ha estado de Estado, que ha estado restringido. Es decir, hemos sido una economía paralela sin beneficios. Y ahora, gracias al acuerdo, estamos reconociendo esos beneficios, llevándolos y trasladándolos a ustedes. ¿Para qué? Para que los productores de café de la Asociación 24 de Mayo, para que los jóvenes que producen mermeladas, ensalitres y para todos mis amigos del sector textil, del sector de limpieza, del sector metalmecánico, del catering, de agricultura, puedan contar con una modalidad contractual que les asegure, primero, esa seguridad social, esa protección de todos ustedes como socios, porque aquí estamos reconociendo y manteniendo los principios de la economía popular y solidaria. Pero estamos dando una herramienta con el ministro Andrés Hitch para que ustedes ahora puedan garantizar y ser reconocidos por el MET como paso previo para tener y acceder a todos los hechos laborales, a una seguridad social y, por lo tanto, generar un entorno de confianza, de prosperidad y trabajo para todos ustedes como sector de la economía popular y solidaria. Esto ya es un tal fundamental para todo el sector, para la economía popular y solidaria, porque se ha logrado algo que en los últimos ocho o nueve años no se había logrado. Así como en su momento logramos, junto a todos ustedes, elevar y tener un sistema como registro único de actores de la economía popular y solidaria, donde trabajamos necesidades y gracias a ese RUT estamos focalizando los servicios y estamos logrando más productos de la economía popular y solidaria. Por ejemplo, acá tenemos cervezas artesanales, estamos trayendo de manaví y logrando comercializar en todo el país. Gracias a ese RUT hemos focalizado al web, hemos focalizado servicios, recursos y asistencia técnica de nuestros técnicos en todo el territorio nacional. Pero el camino todavía está ahí, hay que recorrerlo, hay que trabajarlo. Ahora tenemos un reconocimiento de la relación socio-trabajador. Vamos y en este momento estamos ya trabajando con la seguridad social para poder definir ya un régimen especial para todos ustedes, con garantías, beneficios y una relación especial para la economía popular y solidaria, para que con esto, web, reconocimiento de la relación socio-trabajador y la seguridad social, que en este momento ya es casi una realidad, que ustedes puedan trabajar en un torno apropiado, sin precariedad y con las condiciones justas y necesarias para poder progresar. Muchas gracias, queridos compañeros. Micrófono, por favor. Agradecemos a Andrés Brion, es director general del Instituto Nacional de Economía Popular. Las necesidades de nuestros actores de la economía popular y solidaria por tener fuertes de trabajo dignas, justas y solidarias, garantizando los derechos de los socios trabajadores, son escuchadas por el gobierno de todos. Es por esto que este acuerdo es una de las acciones para seguir construyendo un sistema económico popular y solidario más justo. Invitamos a Andrés Isch, ministro del Trabajo. Muchas gracias, María José. Estimado Andrés Briones, estimados amigos de las distintas asociaciones. Para mí es un gusto estar aquí, además es un gusto el poder escuchar o haber escuchado durante estos días una serie de historias de éxito, de esfuerzo, historias familiares, de cómo ustedes han logrado crecer a través de las asociaciones, a través de la solidaridad y de la cooperación. Y cuando Andrés Briones hace unos días me propuso el que regulemos, o más que regular, realmente reconozcamos la relación laboral entre las organizaciones asociativas y los socios trabajadores, nos pusimos inmediatamente manos a la obra. Esto no solamente por justicia, no solamente porque ustedes se merecen tener certezas, tener garantías, sino sobre todo porque creemos que una relación laboral justa y adecuada va a permitirles crecer en conjunto a las asociaciones y a ustedes, socios trabajadores. Cientos de miles de socios trabajadores, más de 13 mil organizaciones dentro de este ámbito, van a ser beneficiadas con este acuerdo ministerial. Ustedes, ahora, al tener un contrato formal de trabajo, no solamente van a tener más certezas, sino que van a tener más acceso a apoyo desde distintos lugares. La formalización ayuda, primero, a proteger a las personas, a garantizar remuneraciones justas, condiciones adecuadas de trabajo, condiciones adecuadas de salubridad, y también, por otro lado, acceder, por ejemplo, de manera mucho más fácil a los mercados financieros, a créditos, a que sus hijos tengan una mejor condición de vida de las que ustedes han tenido. Para dimensionar un poco esto, hay algunos estudios que demuestran que, cuando se formalizan relaciones de propiedad y relaciones de trabajo, la siguiente generación a la persona que se formaliza, es decir, los hijos de las personas que están ya formalizados, tienen en promedio el doble de ingresos que los padres. Es decir, aquí no solamente estamos generando oportunidades para ustedes, estamos, sobre todo, generando oportunidades para sus hijos, oportunidades para el mañana. Yo, dentro de esto, además, quisiera agradecer muchísimo las muestras de cariño que hemos recibido de varios miembros de la asociación. No sé si es que están puestos de acuerdo para intentar engordarme con todas las cosas que han llegado, pero cada uno de estos productos no solamente demuestran el esfuerzo, el trabajo, la calidad que le han metido a todo ello, sino, sobre todo, creo que demuestran muchísimo amor. Varios de estos productos son realizados por familias, por generaciones completas, abuelos, padres, hijos, que siguen trabajando por un futuro con más esperanza. Y quisiera saber si es que está entre nosotros el día de hoy, doña Tomása Chimbolema, o su esposo, José Valente. ¿Están aquí? Sí se encuentra, ministro. Miren, solamente para contarles una historia rápida y creo que se han puesto de acuerdo con mi esposa, porque en unos pocos días vamos a celebrar aniversario de novios y nos han mandado un vino que están por exportar a Murcia, un vino de frambuesa, fresas y frambuesas cultivadas por ellos. Esta historia a mí me ha gustado especialmente, porque no solamente que comenzó una primera generación con doña Tomása, con doña Tomása y con don José, sino que sus hijos han seguido perfeccionando la producción y fabricación de estos productos. Su hija ya es ingeniera agrónoma, su nieta es ingeniera ambiental y todos en conjunto están trabajando por sacar este emprendimiento familiar adelante. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias. Les agradezco la oportunidad de estar con ustedes, les agradezco la oportunidad de conocer sus historias. Esperemos que podamos conocernos pronto, que podamos estar en persona dándonos un abrazo cuando pase este momento complicado y duro que estamos viviendo. Y, sin duda, lo que ustedes están haciendo, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo constante, responsable, nos da también muchísima esperanza de cara al futuro. Así es que, gracias nuevamente, estimado Andrés, gracias por tu preocupación por las asociaciones y por las personas vinculadas a la economía popular y solidaria. Esta es la primera de varias acciones que vamos a llevar adelante. Queremos avanzar de una forma muy profunda, con capacitación, con apoyo desde el Ministerio del Trabajo, nuevamente para crear relaciones más justas, relaciones duraderas y donde todos tengan una oportunidad de crecer. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del Ministro del Trabajo, Andrés Isch. En esta socialización es importante conocer el sentir y las expectativas de los representantes del sector de la economía popular y solidaria, porque solo dialogando y escuchando, construiremos una política pública útil. Invitamos en este momento a Silvia Chango, representante de ASO Protect City. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en la formalización de un sistema de trabajo que no ha sido reconocido hasta ahora aún y que nos hace mucha falta para tener una mejor relación de socio-trabajador. Es una aspiración que se ha venido teniendo para formalizar y reconocer los derechos de trabajadores, porque somos una gran potencia de economía en el país, sin embargo no tenemos nuestra propia regulación. Entonces, auguramos que esto sea el principio de mucho y lo siguiente es una seguridad social que nos proteja a los trabajadores de este sistema de economía que día a día trabajamos, nos esforzamos para sacar adelante nuestro país. Muy agradecida al ministro de Trabajo por su compromiso, pero sobre todo agradeciendo al ingeniero Andrés Briones por su compromiso, por su pasión y por su cariño que demuestra con la economía popular y solidaria. Y le invito a que sigamos trabajando juntos para que más pronto, lo más pronto que se pueda, se formalice una seguridad social que corresponde y que reconozcan nuestros derechos como autores de economía popular y solidaria. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Silvia Chang. En este momento, seguiremos con las preguntas que fueron realizadas por las organizaciones para que puedan ser contestadas por nuestras autoridades. La primera pregunta es, ¿nos podrían indicar cuáles son las modalidades contractuales? La segunda pregunta es, ¿con la firma de este acuerdo se va a identificar una nueva modalidad de seguro social para la economía popular y solidaria? Y la tercera pregunta es, ¿este acuerdo deja a un lado los principios de la economía popular y solidaria? Damos la palabra a nuestras autoridades para responder las siguientes preguntas. Muchas gracias, María José. Antes de pasar también con Andrés para que termine y responde a estas preguntas, quiero englobarlas de manera general. Hay una serie de modalidades de trabajo que ustedes pueden aprovechar, todas ellas modalidades formales y que tienen grandes beneficios o ventajas en relación al tipo de actividad que ustedes desarrollen. Un poco lo que es importante entender es que las distintas modalidades, lo que buscan o lo que deben buscar siempre es facilitar la creación de puestos de trabajo, facilitar el crecimiento de los emprendimientos. Por eso nosotros hemos arrancado un camino bastante rápido para hacer un barrido de estas modalidades, corregir en donde se deba corregir y fortalecer las relaciones de trabajo a través de o el desarrollo de nuevas modalidades que no estaban contempladas todavía o la corrección de aquellas modalidades que no estaban permitiendo la formalidad de las personas. Por ejemplo, acabamos de sacar una modalidad específica que es el contrato de obra o servicio determinado por giro del negocio que básicamente lo que les va a permitir a ustedes es contratar alrededor de proyectos específicos. Si ustedes tienen un emprendimiento determinado que no saben si es que va a funcionar, no saben si es que se va a volver permanente o tal vez saben que va a ser muy, muy limitado para un cliente específico para el cual van a fabricar alguna cosa, van a tener un espacio de producción diferente y una vez que se termina ese contrato con su cliente, ya no van a tener ese canal de ventas de manera inmediata. Este contrato les sirve muchísimo porque se puede contratar personal, se generan fuentes de trabajo y cuando termina este proyecto termina también la relación laboral sin un problema para ustedes, emprendedores, para ustedes socios, trabajadores. Y así en cada uno de los espacios vamos a corregir varias de las modalidades alrededor de los contratos agrícolas, de los contratos ganaderos. Esto también creo que va a ayudar mucho a generar clases de trabajo formales. Y estamos en línea trabajando con otras instituciones públicas, entre esas del IES, para que los sistemas del IES empaten con estas normativas o estos cambios normativos que son tan importantes. Había una pregunta específica sobre si es que va a haber una afiliación específica para los contratos de los socios trabajadores. Yo creo que esa es una conversación importante que debemos tenerla, no solamente alrededor de esto, sino en general, la posibilidad de tener distintas alternativas de afiliación con el IES. Y quiero aprovechar esta pregunta para hacerles una invitación. Nosotros lanzamos hace pocos días una invitación, un gran diálogo nacional por el trabajo. Lo que queremos es segmentar la conversación en tres mesas importantes. Una mesa que establezca mejores mecanismos de garantía de derechos y una mesa que busque la generación de nuevos puestos de trabajo y una mesa que busque la generación de nuevas capacidades. Creo que ustedes tienen muchísimo que aportar y que enseñarnos dentro de estas conversaciones. No queremos que las conversaciones estén limitadas solamente a los actores tradicionales, a las cámaras, a los sindicatos. Queremos que la conversación sea mucho más amplia. Queremos que estén ustedes, como grandes creadores de plazas de trabajo y como trabajadores. Queremos que estén las personas que tienen en este momento un problema porque son desempleados o están subempleados. Queremos que estén los informales, que necesitan esta protección que les da regresar al mercado formal de trabajo. Queremos que estén, sobre todo, mujeres. Aquí hay un espacio enorme de brechas que tenemos que ir cerrando. En promedio, las mujeres trabajan menos horas a la semana que los hombres y ganan mucho menos que los hombres. Ahí hay que hacer inclusive un mea culpa como Estado. Nosotros hemos enrolado a menos mujeres que a hombres en puestos de trabajo. Así es que hay muchísimo por trabajar, hay muchísimo por hacer. Los jóvenes también tienen que tener un espacio en esta mesa. Y al final de este conversatorio les van a pedir, y quisiera que nos ayuden con eso, les van a pedir que llenen una encuesta porque quisiéramos estar en contacto para este gran acuerdo por el trabajo que tenemos que llevar adelante. Así es que eso de manera general. Le doy la palabra a Andrés para que pueda terminar de responder las preguntas, pero la invitación está hecha. Creo que tenemos que caminar de la mano juntos y sacar al país de esta difícil situación y transitarla hacia un futuro con muchísimas más oportunidades. Gracias, Andrés. Muchas gracias por tu explicación y también por la invitación a la economía popular y solidaria. Claro que sí, desde el Instituto nosotros vamos a apoyar y vamos a promover entre nuestros socios a nivel nacional su participación en este gran diálogo nacional por el trabajo, que en este momento es importante, porque lo laboral es tratado de la reactivación económica que en este momento se está promoviendo y desarrollando en el país y que tú Andrés de la cartera de trabajo de manera activa y con mucho compromiso estás fortaleciendo. Así que el sector de la economía popular y solidaria va a participar y va a aportar con ideas y contingentes en esta mesa de gran diálogo nacional. Respondiendo a las preguntas, bueno, el ministro ya ha hablado muy bien de las modalidades, es decir, aquí se abre un territorio y se posibilita que función del tipo de actividad, de donde operen, de donde estén, de los días realmente y las horas laboradas, se ajusten a una modalidad que más les convenga para las asociaciones. Y esto les permite el acceso directo a que sean reconocidos los derechos laborales, la seguridad social y evitar cualquier tipo de precarización. Es decir, que todos ganamos, todos sumamos. Ahora, la pregunta que nos ha repetido en las socializaciones que hemos realizado es si se pierde con esta firma los principios por reconocimiento de los principios de la economía popular y solidaria. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque los principios son adherentes, son parte. Es parte de la filosofía y de los modelos de gestión asociativo en todo el país. Y los principios se sustentan en la ley orgánica de la economía popular y solidaria. Lo que estamos ahora firmando con el señor ministro es una herramienta, una herramienta jurídica que va a facilitar y reconocer la relación socio-trabajador, que es uno de los temas pendientes desde la Constitución de Montecristi, que ahora la estamos viabilizando a través de este acuerdo para que ustedes accedan a todo ambiente normativo ya definido en el Código Laboral. Así que no se pierde, sino más bien se fortalece. Se fortalece y se sigue trabajando con la economía popular y solidaria de todo el país. La segunda pregunta que hacían sobre las modalidades del seguro. En los recorridos que hemos venido realizando, una de las principales preocupaciones que hemos tenido con el Instituto ya en estos diez meses de gestión, es la falta de seguridad social. Cuando hemos hablado con los representantes legales, con los propios socios, y el principal pedido fuera de la asistencia técnica que hemos venido desarrollando ha sido la seguridad social. Andrés, nuestro pedido en este momento es poder brindar un régimen de seguridad social que asegure, primero, una jubilación digna, porque ustedes, como economía popular y solidaria de todo el país, no acceden a una jubilación digna. Tenemos a personas en todo el país que ya están por encima en los años de jubilación y que al momento de irse no tienen nada para poder asegurar una vejez con recursos que les permitan solventar sus gastos. Este acuerdo interinstitucional firmado por el ministro Hitch ya abre la posibilidad, compañeros. Abre la posibilidad para que todos los socios, para que todos los socios del país, de estas 15.000 asociaciones, de estas 460.000 personas, con este acuerdo ya tengan una puerta, una vía de acceso libre para garantizar ese reconocimiento a la seguridad social, que los vamos también a trabajar junto a todos ustedes. Así como hemos trabajado este acuerdo interinstitucional con ustedes y ahora lo hemos cerrado con el Ministerio de Trabajo, vamos a convocar una mesa de trabajo para definir, ya con esto firmado, el siguiente paso que sería ya establecer un régimen de seguridad social especial para todos ustedes y con esto garantizar el reconocimiento de sus derechos laborales. Y segundo, una jubilación digna para todos ustedes que generan producción, empleo, todos los días en el Ecuador. Así que compañeros, los invito, los invito a seguir trabajando de manera cooperada, conjunta, a seguir trazando y cumpliendo hitos. Hemos venido ya cumpliendo hitos significativos para todos ustedes y cerremos, cerremos esta administración, cerremos este año con la firma, con el Seguro Social donde ya garanticemos ese régimen que están necesitados acá por todos ustedes. Muchas gracias y el trabajo y compromiso siempre hay en mi parte. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por parte de Sayonara Tuapanta, representante legal de ASO Salud, dedicado al servicio de catering en Guaranda. Su pregunta es, ¿la afiliación afecta la vulnerabilidad de las asociaciones y cómo afecta esto a los socios que reciben el bono del MIES? Estimado, Sayonara, todo lo contrario. Aquí creo que es importante hacer una explicación. La relación laboral nace de básicamente tres elementos, que es una subordinación entre el trabajador a su empleador, una remuneración y un horario. Si es que hay esos elementos, es indistinto que exista o no existe el contrato. Por lo tanto, la falta de formalización de la relación con un contrato, lo que hace es dejar a las partes, más bien ahí en una situación de vulnerabilidad, con muchísimas incertidumbres, con el riesgo de que existan, por un lado, multas o sanciones, por otro lado, incumplimiento de derechos o algún tipo de precarización. La formalidad es el mejor camino para proteger tanto a los trabajadores como al empleador. Ahora, tu pregunta es muy importante por lo siguiente, porque creo que demuestra una cosa que en nuestro país ha fallado durante mucho tiempo. ¿Cómo hacemos que la formalidad sea más interesante, más atractiva que la informalidad? Si es que llenamos de requisitos imposibles de cumplir, si llenamos de una serie de obstáculos a las normas, si es que volvemos a los contratos inaplicables o volvemos a los contratos inaccesibles para los emprendedores, para los trabajadores, vamos a terminar con muchísimas relaciones informales y con estos riesgos. Nuestro deber es racionalizar la normativa, hacer que la normativa realmente trabaje en favor de los ciudadanos y no los ciudadanos trabajen para cumplir con las leyes. Y además necesitamos que las instituciones se sigan reformando, se sigan simplificando, sigan quitando estos espacios de discreción que muchas veces afectan a los ciudadanos y a los trabajadores. Creo que es una discusión necesaria, válida, de hasta dónde llegamos con las regulaciones y dónde esas regulaciones ya crean más problemas de los que ayudan a resolver. Así es que, tal como lo decía Andrés hace un momento, estas conversaciones, por ejemplo, con el IES, que hagan que la afiliación al IES no se vea como una carga, sino realmente como lo que debe ser, como una protección, son muy importantes. Con respecto al bono, que también era parte de la pregunta, esto no afecta al bono del IES. El IES tiene distintos bonos que tienen distintas finalidades y distintas condiciones para acceder a ellos. Mientras se cumpla con las condiciones del bono, el bono se va a mantener. Hay un trabajo muy fuerte en este momento para mejorar el registro social, porque hay personas que deben tener esta protección de transferencias directas del Estado, que están demostradas que sirven mucho, por ejemplo, para incentivar el que los niños permanezcan en la escuela. Y esa mejora del registro social nos va a permitir incluir algunas personas que se habían quedado fuera. Así es que no es una preocupación, por el contrario, creo que la preocupación mayor es estar en la informalidad, estar con esa incertidumbre, con esa falta de certeza, sin una red de protección, para cuando, por ejemplo, si llegan a perder en algún momento el trabajo, que tengan acceso al seguro de cesantía, al seguro de desempleo, que tengan una cobertura adicional de salud, que tengan la posibilidad de jubilarse más adelante, o que tengan la posibilidad de ir a un banco y que el banco tenga un historial de sus ingresos y les pueda dar un crédito. Hay una serie de ventajas con la formalidad que tenemos que visibilizar y tenemos que nuevamente empatar con esta facilidad, tanto para generar relaciones de trabajo formales como con la facilidad para emprender de la manera más adecuada. Muchísimas gracias. En este momento les invitamos a ver el siguiente video sobre la firma de este acuerdo ministerial llevado a cabo por las autoridades del Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Firmar este acuerdo institucional es un paso significativo en la histórica lucha y trabajo de la economía popular y solidaria porque representa establecer algo pendiente y que gracias a la gestión de usted ministro y el presidente de la República estamos dotando ya de un marco laboral de la economía popular y solidaria. ¿Y esto en qué se traduce? Primero, enormar la relación socio-trabajador y segundo, evitar la precarización alta. Y con este instrumento estamos dando un paso a que las economías popular y solidarias del país, que son más de 15.000 asociaciones y que generan empleo para más de 400.000 personas, puedan tener el acceso a cualquier modalidad de trabajo en función de su actividad, del tipo de trabajo y del colegio nacional que se discute en el mundo. Así que, estamos garantizando derechos laborales, estamos garantizando acceso al trabajo, estamos generando empleo porque es una fuente que permite formalizar el empleo y por lo tanto canalizar y avanzar también hacia el establecimiento un marco normatural que facilite, que transparente, que fomente el trabajo en este convenio interinstitucional. Lo que nos ayuda en este caso es, uno, a que las condiciones de trabajo del socio es a la vez trabajador, una asociación cooperativa sean las adecuadas. Esas personas emprendedoras que necesitan arriesgarse para estar en una asociación y buscar un mejor futuro, no van a perder la calidad de socio, van a mantener la calidad de socio y de trabajador simultáneamente. Queremos invitarles a esas personas en primer lugar a comenzar los registros de los contratos de trabajo, algo que será beneficioso para la asociación y para el socio trabajador. Y en segundo lugar, queremos invitarles a sumarse en este gran esfuerzo por construir un puente entre un momento complejo como el que estamos viviendo y un futuro con muchas más oportunidades y mucha más esperanza para el Ministerio del Trabajo hacer un norte en cada una de las gestiones que realizan y es encontrar relaciones laborales justas, equitativas y que garanticen derechos. Juntos por el trabajo, el gobierno de todos sigue construyendo mejores condiciones laborales para los sociotrabajadores de la economía popular y solidaria. El sector asociativo de la EPS ahora cuenta con un acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria que reconoce la relación sociotrabajador. Este acuerdo ministerial es exclusivo para las organizaciones del sector asociativo de la economía popular y solidaria que estén acreditados y cuenten con la certificación RUEPS. Así que pilas, esto permitirá generar fuentes de trabajo dignas, justas y solidarias garantizando los derechos de los sociotrabajadores del Ecuador. Toda una vida. El gobierno de todos. Hemos recibido varias consultas por medio del chat y por cuestiones de tiempo las vamos a recopilar para poderles dar una respuesta oportuna a todos ustedes. Este es el camino, solo con la articulación de todos los sectores construiremos juntos el futuro del país. Los invitamos a ser parte del diálogo nacional por el futuro del trabajo en el Ecuador. Ustedes son actores fundamentales del proceso. Por lo que compartimos en este momento por el chat el link de la encuesta con la en que pensamos el diálogo nacional por el futuro del trabajo en el país. Juntos por el trabajo. Agradecemos a todos los participantes y a nuestras autoridades. A todos, gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.